Che, ¿qué es lo que está sucediendo, por Dios? Va a prender la disco, sé con nada, Cali Cartel Ella no es mi novia, no, ella es de otro hombre Pero yo le meto cuando quiera porque se tatuó mi nombre Vamos a darnos un borondo por la serie, estoy en Cali, mami ¿Y tú dónde? Y me a dónde llego pa' meterme el uniforme De uno en cuenta pero con el culo enorme Ella está loca por mí, yo también conforme Porque tú no sabes qué trae y mi rara me retorne Pide deseo secreto y mi torne Y yo sin la varita pero cumpliendo la orden Si se forma, que se forme, que pase lo que pase Pero a mí nadie me nombre No le creo, dice que me extraña Pero es que ya no le creo Pero si me buscas te voy a meter de nuevo Se alteró la disco, están pidiendo más perreo Y yo que la saqué a bailar No le creo, dice que me extraña Pero es que ya no le creo Pero si me buscas le voy a meter de nuevo Se alteró la disco, están pidiendo más perreo Y yo que la saqué a bailar Y yo que la suerte Y yo que la suerte Y yo que la suerte Y yo que nadie se enture las historias pa'l close Yeah Solterita pa' vos Dime cómo quieres, cuándo y dónde Hoy estoy bien sata, ando con la rata Cuando le perreo con los gatos y las gatas Este flow destaca No te gusta, a ti te encanta Tiene el culo grande, pa' mí es adictivo Se le vi una chimba al perci en el ombligo Tiene antecedentes y el novio escondido Hoy se va conmigo Le gusta música del Fercho, yo le di mami al Mercho Sabe que se trepa donde yo le tiro un mencho Estaba haciéndose las uñas Yo esperé que se operara pa' prestarle más atención Ella quiere en ráfaga, yo que soy un aragán Si le meto es porque está botada y no porque es mi fan Todas las pipias están locas por el polvo Pero no se puede decir de mera fan Que la quien toki 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 Que la quien toki 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 Que la quien toki 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 Que la quien to-to-to No le creo Dice que me extraña pero es que yo no le creo Pero si me busca le voy a meter de nuevo Se alteró la disco, están pidiendo más perreo Y yo que la saqué a bailar Cheeeey, jaja Kali 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 Desprendimo la disco de rifle, nah Esto es Colombia, mi amor Que lo que está sucediendo, man Que la quien toki toki La raza ¡Gracias!